muy buenas a todos y estamos en minecraft 1.19.2 vamos a ver un mod debería ser un mínimo si creo yo que es un mínimo de micromoto chiquimos pero hay que reconocer que para hacerlo tienen que haberles costado la vida vamos a darle un vistazo lo que añade es el vuelo a ver bueno llevo las elitra vale lo que añade es la forma de volar del microsoft flight simulator se llama el juego este que es como de volar por ahí por el mundo vale pero ultra realista ultra white pues eso pero para las elitras mola bastante así que vamos a dar un vistazo es muy raro de controlar a mí me va a costar la vida voy a ponerme ahí bien a ver es que tiene tela esto esto me lo puedo quitar bien yo vuelo ahora mismo estamos normales ya para subir es un poco extraño porque es muy lento vale con la mira 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 si yo gira izquierda a derecha con el ratón estamos hablando con el ratón siempre ay dios me mataba es que claro estaba pensando lo justo ahí por eso me queda un poco cortado es que a lo mejor con tal y como me da mi minecraft este vídeo se ve como un powerpoint pero la cuestión es que con el ratón hacia arriba hacia abajo el eje y es el eje y no izquierda y derecha el eje x supongo y hace pues arriba abajo y izquierda a derecha lo que hace es rotar ya que me mato tío vale vale me ha salido bien me ha salido bien vale ay dios es que pareciste una simulación mola mucho tío y la y la de lo que hace es rotar así veis así claro es que estoy en tercera persona también se ve yo hago así adiós no 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 hay dios que mato bien es que mola mucho tío por eso digo que es un mínimo realmente es un mínimo como la marea un poco también os lo digo también porque yo voy haciendo el canelo madre tú a ver está que flipas o sea mola mucho adiós bueno no ha salido tan ético como yo me esperaba vale pensaba que vas a leer más en plan película pero ya he visto que no vale tira para decir parte odios está guay o sea está muy guay el hacer así guay yo no sé lo que les habrá costado hacer esto pero bueno yo creo que ahí me mato porque me mola muchísimo tío es que está muy 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 currado vamos a ver aquí quiero probar otra vez ahí está ay dios no espera no bueno ningún gelócito sufrió durante la grabación de este momento vale pero está súper chulo en serio o sea mamá flipado pero vamos me parece increíble tú uy dios me cuesta volar en creativo hay vámonos entonces con la a y la de digamos así eso es como si fuera un avión es que no hay más pero me flipa el al girar tío al girar es lo que a mí me deja loco uy esto así se ve un poco raro también te lo digo no sé ni dónde estoy ahora mismo así muy extraño esto mira esto adiós no estoy cayendo creo está súper guapo es que me parece increíble en primera persona mola todavía más madre pero es que claro se controla con un avión y yo pues se me da especialmente mal o dios 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 no 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 me sale muy mal pero bueno este es el modo es un modo bastante chulo es pequeñito como digo pero tiene que haber sido un curro que flipase hacer esto y si no ha sido un curro arriba me da igual quiero decir se ve espectacular o sea mola mola mil mola muchísimo pero bueno lo dicho que este es el modo espero que os haya gustado voy a dejar un súper laiquetito si queréis más esto ha sido todo y hasta otro chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra no puedo irme ya aún no me cachis